Hoy es domingo 27 de septiembre del 2021, estamos con la Mona dándole el desayuno a esta hora de la mañana. Pero Mona, ¿cómo pues? Mona, ahí está el desayuno. Domingo 26 de septiembre del 2021. Mona. Saque pues su desayuno, sáquelo a ver si es capaz. Dándole su desayuno a la Mona, hoy domingo 21, 6 de septiembre del 2021. Se va sacando. Con una temperatura de 27 grados centígrados, perdón, 26 grados. Marca 26, bajó de 27 grados centígrados a estas horas de la mañana de hoy domingo 26 de septiembre del 2021. Estamos en el embalse del río Caña Veralejo. Sí, loé, sí, loé. Sí, loé. Sí, loé. ¡Gracias!